Señores, hoy hay un programa sumamente importante donde Camila va a presentar algo que todos debemos ver, estar muy atentos, por eso pedimos el bumper en la diana para empezar a presentar este importantísimo reportaje. Adelante. ¿Qué es la ley de publicidad? Señores, la ley de publicidad, la ley que el presidente Abinader anunció dentro de las medidas hace unos días, donde él decía que precisamente se utilizaba la publicidad estatal a lo largo de los años, se había utilizado para castigar o para beneficiar a opositores o a gente que favorecía a los gobiernos y que eso no debía seguir siendo, efectivamente. Por eso es importante que esa ley se apruebe, pero no solamente por eso, no solamente por eso. Porque hoy ustedes van a ver que la publicidad que se contrataba por parte del gobierno, y bueno, lo han visto a lo largo de los años en algún que otro reportaje, pero van a ver cifras que realmente son mucho mayores y mucho más importantes y por muchísimo más tiempo que la que se pagaba en medios de comunicación a afectos o la que se dejaba de pagar a desafectos de los distintos gobiernos del PLD. Y en este caso específico, el reportaje que ha realizado Camila sobre la publicidad de la República Dominicana, específicamente en Europa y en Estados Unidos. Cuéntanos Camila. Así es, yo inicié esta investigación hace más de seis meses, me pusieron muchísimas trabas, pero de lo que se trata esto es que la publicidad estatal no está regulada dentro de la ley de compras y contrataciones, la ley 340. Entonces, por ahí se pueden hacer muchísimos ilícitos e irregularidades que no pueden ser sancionadas porque no existe una ley que lo sancione. Entonces, yo quiero agradecer a una persona que estuvo conmigo durante todo este proceso, se llama Heidi Acosta, es mi compañera de trabajo, y yo en muchas ocasiones dije, yo voy a dejar esto porque aquí es muy difícil conseguir documentación, te dan prórroga y prórroga y prórroga y te hacen el trabajo muy difícil precisamente para que uno no pueda denunciar este tipo de cosas. Entonces, creo que es importante que se apruebe esta ley que anunció el presidente la semana pasada, y también quiero agradecer al director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, quien fue mi aliado y quien me orientó en muchos acápites de esta investigación. Bueno, a partir de este momento, en dos bloques, en este bloque y el próximo, vamos a ver este reportaje que ha realizado la periodista Camila García Durán sobre las contrataciones públicas. ¿De publicidad? ¿De la República Dominicana en el extranjero? Sí, no, no, es que le quería buscar un adjetivo, contrataciones amañadas, licitaciones amañadas. Las bondades de la publicidad estatal. Las bondades de la publicidad internacional de la República Dominicana, contratadas por los diferentes ministerios de turismo del PLD. Adelante. En República Dominicana, la publicidad estatal no está regulada por ley y se trata como un caso de excepción en el que cualquier funcionario puede contratar de manera discrecional, lo que da pie a marrullas extraordinarias que comprenden desde pagar favores y cobrar mordidas hasta lavado de activos. En el caso del Ministerio de Turismo, que desde hace más de 15 años realiza adjudicaciones a dos agencias publicitarias internacionales, los montos ascienden a los 25 millones de dólares anuales por contrato, con pagos de más de 2 millones mensuales. Bajo la modalidad de una contratación de una publicidad oficial, se pagan otros servicios o simplemente sirven como un mecanismo para drenar el presupuesto público. Por eso vemos como en este caso, de manera continua, reiterada y permanente, se han entregado contratos que no cruzan por ningún proceso de contratación o de competición. Y eso hace que, de manera frecuente y permanente, se van renovando los contratos sin ningún tipo de criterio, a discreción del ministro de turno en esa institución. Aunque la relación con la agencia BBK, establecida en Milwaukee, Estados Unidos, inició allá por el 2004, durante la gestión de Félix Jiménez, a quien todos conocemos como Pelucho, los documentos más antiguos que se pudieron obtener a través del portal de libre acceso a la información pública, tras meses de insistencia, datan del 2013 y revelan un primer contrato con la empresa, representada por Germán Echevarría, por 18 millones de dólares, vigente hasta el 2015. El presidente de entonces, Leonel Fernández, es quien me pide que le dé publicidad a Made in Spain, que yo no conocía a nadie de esa firma y además que en España mismo no la conocía mucha gente, y a la BBK en Estados Unidos, que era un cubano, exactamente, el que los representaba y a quien me mandó Leonel a mi oficina. ¿No sabes cuál era el beneficio o la relación entre el expresidente Leonel Fernández y el cubano, Hermán Echevarría, o los españoles de Made in Spain? Las relaciones eran de él, por supuesto, porque yo no conocía ni a ese que tú me mencionaste, ha pedido García, ni a uno que le dicen Pepe, o no sé si será a ese Pepe. Yo lo que recuerdo era que eran dos personas muy mayores y un joven. Por no existir un portal público de transparencia que realmente funcionara, ni nada semejante para aquellos años, 2004-2008, la documentación de esos contratos es prácticamente inexistente. Los contratos, cuando usted empezó, eran de montos millonarios, como 13 millones de dólares anuales, 25 millones de dólares anuales, 18 millones de dólares anuales. No, 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 está muy lejos de eso. ¿Se recuerda un montón? Yo no creo que puedas recordarlo, Camila, pero te puedo decir lo siguiente. El gasto de publicidad de Estados Unidos, fundamentalmente, ¿cuál era? El de ESPN y el de CNN, eso se manejaba a través de Nandis Rivas y las empresas dominicanas vinculadas en términos de representación de esas cadenas de televisión. En consecuencia, además que en el momento en el que yo dirigí turismo, tampoco ninguna empresa tuvo contrato de ese orden de publicidad. De lo que sí se tiene constancia es de que en 2014, el sucesor de Felucho, Francisco Javier García Fernández, renovó el acuerdo con José García Fernández, Pepe, el representante de Ideas de Comunicación Made in Spain, con sede en Madrid, España, en sociedad con Rafael Zarro y Paraguirre, a quienes Felucho describe como dos personas poco competentes. Yo no sé si tenían oficina, yo nunca estuve en esa oficina. Yo, sin embargo, sí estuve en la oficina de Santiago Vicente, que tenía su agencia publicitaria, ahora no recuerdo cómo se llama, quizás ahorita me recuerde, y durante unos dos años o tres años a él le encomendé yo la publicidad en España, sobre todo a finales del primer periodo, quiero hablarte del periodo 98-2000. Ahora, lo de Made in Spain, lo que iban a veces era desayunar conmigo y al hotel donde yo me hospedaba, y teníamos intercambios y cosas, pero yo, francamente, te digo, yo no... Los zapatos, mira, había uno de ellos que nada más me hablaba de Pedro Miri, de hay un país en el mundo, el otro que es Pepe, nada más me hablaba de bachateros. O sea, francamente, es que yo nunca le vi esa gran competencia, ese nivel de competencia, pero eso fue hasta el año 2008, fuera de ahí, Camila, yo, francamente, no sé más nada, ni de los vínculos personales que sé que existían entre Germán Echavarría y Leónel, y entre ellos, y Leónel tampoco sé. Aún sin oficina y pagando paralelamente a otros para hacer el trabajo publicitario real, los mondos de los acuerdos con Made in Spain son escandalosos. Por ejemplo, el contrato más antiguo que pudimos conseguir a través del SAIP data de 2014, y fue de más de 13 millones de dólares, pagables en 12 partidas mensuales, iguales y consecutivas, de 1 millón 83 mil dólares aproximadamente, por concepto de ejecución de una campaña publicitaria en el mercado europeo. Cuando al cabo de un año me di cuenta que la publicidad de Made in Spain era muy pobre, yo me reuní con él y le dije, mira, esto no puede ser, esta empresa no tiene realmente ese aval publicitario, en la propia España es muy poco conocida, no tienen, no estamos muy satisfechos con la forma como se están las propuestas de publicidad que ellos han hecho, y entonces él me dijo, pero yo no te pedí que fuera para toda Europa, yo realmente quería que fuese para España, bueno, tú me lo estás aclarando ahora, y ahí entonces le quité los mercados de Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, y poco a poco se fue quedando, por lo menos en la gestión mía, con eso, con esa parte, ¿verdad? Pero aún así, en la gestión suya y en la de todos los ministros que le siguieron, los contratos con ambas entidades se fueron renovando año tras año, modificándose únicamente las fechas y los montos a pagar, que cada vez se fueron haciendo más jugosos. Cada factura, como consecuencia de la fluctuación en la tasa del dólar, también fue mayor que la del mes previo. Y es que a la par con el supuesto trabajo de estas dos agencias, además se destinaba un presupuesto a firmas locales, para que también promovieran a la República Dominicana en el mundo. Si usted no estaba a gusto con el trabajo que le estaban haciendo en BBK y en Made in Spain, cuando usted le comenta al expresidente Leónel Fernández sobre eso, ¿por qué se siguen renovando esos contratos? Porque los contratos están vigentes al día de hoy, ¿usted está consciente de eso? Yo me enteré porque tú me lo habías dicho, yo realmente le perdí la pista a esas cosas, porque cuando yo salí en el año 2008, yo acostumbro a no ver para atrás. Varios de los contratos renovados con BBK de 2015 a 2017, fueron firmados y aprobados por el ex Contralor General de la República, Rafael Germosén Andújar, quien ahora figura entre los imputados dentro de la operación antipulpo del Ministerio Público, por formar parte de la estructura de corrupción que presuntamente dirigía a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. Otro detalle es que, aunque Hermán Echevarría falleció en septiembre de 2016, el convenio con su agencia, BBK, se siguió renovando a través de la Contraloría General de la República, figurando el difunto como representante hasta 2018, cuando se sustituyó con el nombre del actual director general de la entidad, Gonzalo José González. No puede ser, bueno, debe haber algún error ahí porque, bueno, murió el 16 o 17, no pudo haber firmado nada. Mientras que Carlos Pimentel, de compras y contrataciones, piensa que debe existir por lo menos algún poder de alguien que esté representando al dueño que ha fallecido. Si no hay un poder, entonces estamos diciendo que en la República Dominicana, como las contrataciones de publicidad oficial no están reguladas, quiere decir que los muertos tienen contrato con el Estado Dominicano. Increíble, increíble, increíble. Dos años el señor Hernán Echevarría, que era un millonario, de hecho está en Desperate Housewives del programa de Netflix de Miami, firmando contrato estando fallecido. Ahí podemos ver en esa primera parte del reportaje de Camila, Camila, como un presidente de la República en el pasado le decía a un ministro, en este caso ministro de Turismo, con quiénes tenía que contratar la publicidad del país, para qué países debía hacerse esa publicidad, y me imagino que negociaba los montos. Adjudica dedocráticamente porque algún beneficio, como dijo el exministro Felucho, le daban, aunque no sabemos cuál. Pero además que él mismo admite que hacían un trabajo muy deficiente. Sí, es. Que hacían un trabajo, que era una empresa, y que más adelante en el próximo bloque vamos a ver cuán deficiente y qué clase de empresa era esta, particularmente la española, además de... Y si esa empresa realmente existe y dice que hace lo que... Y a pesar de la inconformidad del mismo ministerio con el trabajo que hacían estas empresas, le siguieron renovando y renovando y renovando por millones y millones de dólares. Señores y República Dominicana contrataba a una agencia para que hiciera la publicidad y entonces se les pagaban millones a estas personas, de los cuales seguramente tenían que haber salido comisiones.